Hola a todos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión les traigo un video titulado Preguntas y Respuestas, pero también en la miniatura ustedes vieron a dos personajes de esta película, Sangre por Sangre. Y la razón por la cual ustedes vieron a estos dos personajes es porque en dos semanas estaba entrevistando a uno de estos dos personajes. Les pido que dejen sus comentarios, sus preguntas, y si te interesa participar en esta entrevista que tu pregunta salga, te invito a que te quedes hasta el final del video. Sin más que decir amigos, vamos a empezar con esta sección de Preguntas y Respuestas En la película Sangre por Sangre, el mural está cerca de un puente, ¿está en el lugar correcto o el puente ya no existe? Amigos, el mural ya no está obviamente como ustedes dicen, muchos de ustedes dicen que el mural solamente fue sobrepuesto, que nunca lo pintaron, eso hay que sacarnos de dudas y hay que preguntarle a uno de estos dos personajes que están aquí arriba. Pero bueno amigos, lo que pasa es que el puente ya no existe, ese puente se encontraba ahí en el este de Los Ángeles. Actualmente no existe, pero en otro video los va a llevar para que vean lo que pasó con el puente. ¿Con qué app editas tus videos? Saludos. Actualmente estoy trabajando con la aplicación PowerDirector, es una aplicación que muchos de ustedes usan para editar sus videos, lo que pasa es que muchos de ustedes no pagan la licencia y pues se mira obviamente el watermark abajo, pero yo utilizo PowerDirector. Solo quería preguntarte cómo se llama la calle donde está el pino o la tienda 5 puntos. Esa calle se llama César Chávez y la dirección te la voy a dejar aquí abajo o aquí arriba, donde sea, pero ahí te voy a dejar la dirección. Además de hacer videos, ¿a qué otra cosa te dedicas? ¿Qué oficio desempeñas? Actualmente estoy trabajando tiempo completo en una empresa que se dedica a hacer productos para submarinos y a eso me dedico después de este video. Oye carnal, ¿dónde podemos comprar ese carrito? Amigos, para contestar esta pregunta les pido que me ayuden a llegar por lo menos a 300 likes y cuando lleguemos a 300 likes yo les revelaré el nombre, el lugar o la persona que me ayudó a conseguir este carrito. ¿Eres de Los Ángeles o solo fuiste ahí para grabar los videos? Bueno amigos, yo vivo a una hora de Los Ángeles, no soy del este de Los Ángeles ni de Los Ángeles, mi nacionalidad es mexicana, también tengo doble nacionalidad ya que soy ciudadano americano. Y bueno amigos, hasta aquí esta pequeña sección de preguntas y respuestas, vamos a continuar con lo que ustedes estaban esperando. Bueno amigos, lo que pasa es que ya hay una entrevista programada con uno de estos dos grandes actores y ustedes ahorita no van a saber quién es hasta el día de la entrevista, pero los invito a que por favor hagan sus preguntas, formulen un tipo de preguntas serias para uno de estos dos, ya que estaré eligiendo la mejor pregunta o las mejores preguntas para presentárselas a uno de estos tremendos actores. Así es de que esas son las reglas nada más de formular tu pregunta adecuadamente para que puedas salir en el próximo video. Antes de concluir con este video solamente quiero mandar saludos a las personas que me siguen en la página oficial de Facebook y estas personas son Julio Alberto Baez López, Javier Torres López, Eder Contreras, Javier Rincón, Asael Juárez, Ángel González, Alberto Hernández, Ale Juvenal, Andy Palma, Alonso Trejo y Andrés Cornejo. Un saludo para todos ellos y los invito a todos ustedes a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram y pues aquí en YouTube. Les agradezco por haberle dado play a este video, por haberle hecho caso a las notificaciones y también le agradezco a nuestro amigo el Keiser que nos hizo el favor de hacernos esta pregunta. Y bueno, gracias por ver un video más, nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.